Este martes 11 de octubre, diferentes instituciones ubicadas en el Cantón de Pérez Teledón brindaron información a todas las personas sobre los servicios que brindan. Los toldos se ubicaron en el Parque de San Isidro del General. Entre las instituciones que estaban presentes están la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, la Casa Costarricense y Seguro Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, la Fuerza Pública, Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Mixo de Ayuda Social, además de la Casa de la Mujer, Redish, Elice y Empresas Privadas. Lo que estamos dando es la información a los clientes de los procesos que hace la AIA en cuanto a ahorro del agua, en cuanto a procesos que tenemos ahí, los tipos de servicios que damos a la comunidad. Más bien esto debería ser más seguido, la comunidad debe estar enterada de muchas funciones que hace la AIA y cómo lleva los diferentes procesos y cómo puede guiarlos en cuanto al servicio que le presta diariamente a la comunidad. Vemos acá presencia institucional de acueductos y alcantarillados, del Instituto Costarricense de Electricidad, del Instituto Mixo de Ayuda Social, personeros del Poder Judicial, que precisamente promueven ese acercamiento, esa participación ciudadana, con el fin precisamente de rendir cuentas, de informar a los habitantes y también de propiciar acercamientos con estos, con el fin precisamente de la naturaleza de cada una de las necesarias instituciones. En el caso de la Defensoría de los Habitantes, hemos recibido consultas por parte de personas que tienen alguna situación o que desconocen cómo plantear algún tipo de trámite y aprovechamos nuestra estancia acá para brindarles incluso material impreso, darles orientación y informarlos sobre el quehacer de la institución. Sí, es muy importante porque nos hacemos llegar a la comunidad, los llamamos a que se hagan presentes, a que ellos participen, que escuchen, escucharlos a ellos básicamente y brindarles la información que necesitan, que no tengan ese temor de llegar al edificio, que tal vez crean que van a sufrir cualquier situación, que no lo desean, pero básicamente esas actividades nos acercan a ellos y se les brinda la posibilidad de que hagan las consultas que quieran. ¿Quiénes se acercaron al parque e indicaron que esta es una buena iniciativa? Muy bonito y muy excelente lo que hace Pérez Celedón, ¿verdad? Sí, a mí me gusta bastante. ¿Ya hizo alguna consulta en alguno de los tondos? No, no, es que como yo estaba un poquillo enfermito en la casa, entonces hasta hoy salí, entonces me vine a dar una vuelta para acá, pero lo veo por tele, que es lo importante, ¿verdad? ¿Considera usted necesario que se hagan ese tipo de actividades más frecuentes? Sí, claro que sí, ojalá, porque eso llama mucho la atención, ¿verdad?, para toda la ciudadanía aquí de Pérez. Esta actividad se enmarca dentro de lo programado del cantonato.